El perro Bull Terrier Bienvenidos a East Ranch Relax & Fun El Bull Terrier es un perro de aspecto inconfundible, gracias a la peculiar conformación de su cabeza. Desde sus inicios hasta la actualidad, siempre ha conseguido mantenerse de moda como perro de compañía, olvidando sus orígenes como luchador. Datos básicos Altura 53-56 cm Peso entre 24 y 28 kg Esperanza de vida 11-13 años Ideales para personas que puedan y sepan manejarlo. Historia y origen del Bull Terrier El Bull Terrier es una raza de origen británico, aparecida en el siglo XIX, en concreto en el año 1850. Otro nombre por el que se lo conoce es el de Bull Terrier inglés. Por desgracia, era un perro utilizado para peleas, aunque también se dedicaba a la compañía en los hogares, que es la ocupación que mantiene a día de hoy. El creador de esta raza es el inglés James Hines. Su trabajo fue cruzar al Bull Dog con el Terrier inglés blanco, actualmente extinto, para crear al Bull Terrier, seleccionando las cabezas con la conformación más similar a la que le interesaba. El perro conseguido tuvo gran éxito, tanto en las peleas como en las exhibiciones. Se privilegiaba el manto de color blanco, que era el preferido por el criador. El problema es que esta tonalidad se asociaba a diferentes enfermedades. La idea de Hines fue combinar la fuerza y la resistencia de Bull Dog con la tenacidad del Terrier. Ambas características se consideraban fundamentales para la pelea. Existen una variedad miniatura desarrollada a partir del Bull Terrier estándar y orientada a la compañía. Características físicas Se trata de una raza de tamaño mediano. Una de sus características más destacadas es la forma de la cabeza. Esta se curva hacia abajo desde la punta del cráneo a la de la nariz. Los ojos también llaman la atención por su forma triangular y su colocación oblicua. Los dientes son fuertes, grandes y regulares. Las orejas son pequeñas, delgadas y se colocan muy juntas. Los homóplatos son planos y anchos. Lleva la cola posicionada en horizontal. Los pies son redondos y compactos y de dedos bien arqueados. El manto es corto, apretado, áspero y con un ligero brillo. Lo encontramos en los colores blanco, rojo, negro, atigrado, tricolor o leonado. ¿Cómo debe ser un perro Bull Terrier? Según la Federación Sinológica Internacional, el Bull Terrier debe presentar una conformación equilibrada. Carece de stop por la peculiar conformación de su cabeza que adquiere un aspecto ahuevado. Es alargado y fuerte. El cráneo tiene que ser casi plano entre las orejas. La trufa es negra con la punta curvada hacia abajo y los orificios bien marcados. Su mordida es en tijera. Los ojos son brillantes, de color negro o marrón, lo más oscuro posible. Los ojos claros son indeseables. Las orejas se mantienen erectas y con las puntas hacia arriba. El cuello es muy musculoso y termina en un cuerpo redondeado. La cola es corta y de inserción alta, gruesa en la base y de punta fina. ¿Cómo es el comportamiento de un Bull Terrier? Aunque su aspecto y su origen como perro de lucha hacen creer a algunas personas que se trata de una raza agresiva, lo cierto es que puede convivir con niños sin ningún problema. En general, es un perro muy amistoso que se relaciona bien con las personas. De hecho, destaca por ser cariñoso, protector y fiel con su familia. Es activo, alegre y decidido. Eso sí, puede costar educarlos en obediencia y no es extraño que manifiesten problemas en la convivencia con otros perros a los que no siempre acepta. Es un buen perro guardián. Al tener su origen en las peleas, puede parecer que es mordedor en exceso, pero lo cierto es que las estadísticas no avalan esta idea. El Bull Terrier no tiene mayor tendencia a morder. Pero hay que ser consciente de que si llega a serlo, su mordida es potente y muy difícil de soltar. Es obediente y eso favorece su educación, que resulta imprescindible. Esta puede verse dificultada por lo testarudo que se muestra a algunos ejemplares. Hay la necesidad de insistir y de ser pacientes y constantes para seguir los mejores resultados. Principales problemas de salud Los ejemplares de color blanco padecen sordera hereditaria, inflamaciones crónicas de la piel o problemas de corazón. En los Bull Terrier de otras capas, la incidencia de estas enfermedades es mucho menor. Si se reconoce una mayor predisposición, va a padecer una insuficiencia renal juvenil de carácter hereditario que puede resultar fatal. Son glotones, por lo que debemos ser cuidadosos con su dieta y no excedernos para evitar la obesidad o el sobrepeso. Nos lleva bien la soledad y si los dejamos solos por largo periodo, comenzarán a aflorar problemas de comportamiento. ¿Te interesó este video? Déjanos un like, comenta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!